Bailar conmigo Bailar abrazados bajo la luz de la luna Se siente en el aire un perro abrazado Sube por la sangre al ritmo de un tambor Cruza lentamente por el boulevard Todo se detiene cuando va a pasar Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Duele en el aire cuando mira La promesa de una voz Y dice bailar conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asoma Ay, dame un besito en la boca ¡Eso! Que siga la rumba Rumba que tiene rincura Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna Uno, dos, tres, me besa, quiero más Siento mareíto que viene y que va Como si la gente se partiera Como si la gente se partiera